Bienvenidos a los televidentes que sintonizan las señales Saracay Televisión y a quienes nos siguen mediante las redes sociales, gracias a todos los que se conectan para ver su programa de todos los días, Buena Salud. Y sobre todo ustedes pueden escribirnos al número de WhatsApp al 0988 300 121 y seguirnos en las redes sociales, arroba Buena Salud, el sede en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook y también en YouTube nos encuentran con los programas que todos los días tenemos con temas muy importantes. Antes de seguir con el tema que tengo aquí, vamos a decirles que Camisería Inglesa tiene grandes y grandes descuentos por mes de aniversario y por Black Friday. Ellos están en Santo Domingo en la avenida Río Lely de Guanabara Hospital del IE. Su teléfono de contacto es el 099 08 363 26. Encuentran en redes sociales como Camisería Inglesa SD en Instagram, Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Así que aproveche estas grandes ofertas para que vista con calidad, moda y estilo. Y en Buena Salud nos visita hoy el doctor Javier Escudero. Él es médico esteticista, viene de Corpus Medic y el tema que vamos a tratar en esta mañana es ginecomastía, reducción de senos para hombres. Así que doctor, gracias por estar con nosotros en Buena Salud. Gracias Gabriel, muchísimas gracias por estar otro día más por acá. Hablando de estos temas interesantes, solamente a veces como que nos preocupamos un poco en las mujeres y sabemos que los hombres también tienen este problema, porque es notorio a veces que hay personas que aunque son delgadas, tienen un poco aumentado su parte de los senos. Entonces, esto es normal doctor, ¿por qué en muchas ocasiones a ciertos hombres puede pronunciarse más que en otros? Claro, sí, es bueno, siempre la anatomía masculina es totalmente diferente a la anatomía y armonía femenina. Bueno, pues se sabe que en las mujeres el crecimiento del pecho es normal a una determinada edad, mientras que en los hombres debería ser todo lo contrario, pese a la masa muscular, pese al tamaño de la glándula mamaria, pues no debería exceder más allá de un crecimiento que fisiológicamente debería ser normal. Muchos son los pacientes, yo hablaría de un 9 en 10 pacientes que tienen un problema de ginecomastia, así se denomina este problema. Es un crecimiento anómalo o anormal de la glándula mamaria en el caso de los hombres. ¿Qué se puede corregir desde la fase temprana? Se puede dar un diagnóstico desde la fase temprana, hablando fase temprana más o menos de la adolescencia. Esta fase temprana que usted comenta en la adolescencia, uno lo puede notar, usted acaba de comentarlo fácilmente, pero, por ejemplo, que hay de las personas que de pronto tienen un poquito, son más peso, porque las personas que son más gorditos, pues tienden a pronunciarse un poco y creen que de pronto esto es un poco normal. Bueno, ¿cómo la persona puede diagnosticarse de que allí hay un problema de ginecomastia para que puedan acudir al médico como tal? Claro, varias formas uno se puede dar cuenta, ¿no? Generalmente los familiares más cercanos, padres, papá, mamá, que vean el crecimiento anómalo de la glándula mamaria en el hombre. Pero el paciente en sí, el paciente adolescente, debe saber de que ese crecimiento no es lo normal. Ahora sí, en verdad, la obesidad hace que se produzca un tamaño un poco exagerado de la glándula mamaria, pero siempre eso se debe colaborar con exámenes diagnósticos, como son ecografías, exámenes incluso hormonales, que se pueden ver alterados muchas veces. Las razones principales de una ginecomastia es la alteración de unas hormonas que nosotros tenemos en nuestro organismo, que es un desnivel en cuanto a lo que es testosterona y estrógeno. Las personas que son físico-culturistas, por ejemplo, los que van a los gimnasios y tienen esta masa más pronunciada en la glándula mamaria, ellos pueden, de pronto esto se puede formar, convertirse en un músculo como tal, o simplemente esto va a mantenerse allí con ese crecimiento que no es habitual del hombre. No, es totalmente diferente. Lo que pasa es que la glándula mamaria en sí es un tejido diferente al de la masa muscular. Entonces, muy difícilmente la glándula mamaria hipertrófica, es decir, esa glándula crecida se va a convertir en un músculo. Más bien, el músculo, como se hipertrofia, se hace más grueso, crece y empuja hacia adelante a la glándula mamaria para que parezca más una ginecomastia. No sé si producción me ayuda con una imagen que podemos visualizarla para ver un poco el ejemplo de cómo se puede ver en una persona para que el televidente lo chequee. Aquí, por ejemplo, doctor, bueno, vemos un antes y un después, pero aquí sí se ve claramente cómo se pronuncia y cómo está pronunciado, pese a que la persona creo que hace ejercicio y todo, ¿no? Pero se ve una pronunciación ahí. Sí, así es. Ahí es un claro ejemplo de la imagen de cómo se produce un crecimiento de la glándula mamaria excesivo. Eso es un claro ejemplo de una ginecomastia, diríamos una ginecomastia grado 2 o 3, donde hay un crecimiento no solamente de la zona muscular, sino de la glándula mamaria en sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en la parte quirúrgica? Hacemos una incisión, es decir, un corte alrededor del pezón en el borde inferior para sacar toda esa parte de la glándula mamaria. Por la areola. Por la areola. Que regularmente no deja cicatriz, ¿no? Antes de eso, previa a eso, hacemos una pequeña liposucción para que sea de mejor forma extraída la grasa circundante y se dibuje de una mejor forma estética el músculo pectoral. Eso es lo que realmente a muchos hombres que de pronto están viendo el programa se puedan estar identificando. Tal vez el proceso de cicatrización, o el cómo va a haber una mejoría, bueno, en la imagen vimos que sí existe una mejoría como tal, pero porque no es igual que una mamá de una mujer, ¿no? En el hombre, el hombre siempre anda más sin camisa, anda más desprotegido y sobre todo quiere de alguna manera verse bien, pero al momento de que ya tienen este problema y van a una cirugía. Esta cirugía que ustedes realizan, doctor, es una cirugía ambulatoria, es una cirugía que requiere una preparación previa, de pronto el candidato que esté opcionado a esta cirugía tiene que seguir alguna condición física o una condición antes del procedimiento quirúrgico. Sí, es muy importante lo que usted me dice, siempre es importante recalcar la edad. Hay que hacer varios exámenes, niveles de estógenos y poliesterones en los hombres. Cuando son adolescentes, muy adolescentes, incluso este tipo de manejo hormonal puede hacer que al futuro se prevenga una cirugía. Después de eso, si el diagnóstico es de un paciente adulto, pues sí es necesario saber si es que es un problema solamente de glándula, si es que es un problema solamente de grasa. Ese paciente en sí no necesariamente debe estar recluido en actividad física, pero sí por lo menos tener un reposo de al menos unos siete días. En la mayoría de pacientes mandamos puestos unos drenes para que salga por ahí un líquido que va a ser necesario durante el periodo de recuperación. En todos los pacientes mandamos compresión, es decir, tiene que estar puesta una faja por lo menos un mes. Esa faja de compresión lo que va a hacer es permitir que el tejido se pegue más y estéticamente se vea mejor. Y sí, prácticamente es una cirugía ambulatoria, es decir, se opera ahora, después de la recuperación unas dos o tres horas. Si todo está bien, pues se va a la casa. Muy bien. Al regresar del corte, doctor, me gustaría que podamos hablar también sobre, porque tengo varias preguntas. Hay personas que también escriben por redes y preguntan si al tener esta condición puede afectar la salud en qué sentido. Vemos que hay muchas mujeres que padecen de cáncer, no sé si es realmente, de acuerdo a las preguntas de los televidentes, si esto también puede ocasionar de pronto un futuro cáncer o simplemente, porque no todo el mundo tal vez puede optar por la cirugía, no todo el mundo puede decir, sí, yo me quiero operar y yo me quiero quedar así. Porque lo podemos ver que muchas personas se quedan con la ginecomastía así pronunciado y así viven normales. Pero podemos evitar tal vez esto. Bueno, vamos a contestar, usted nos va a contestar esta pregunta al regresar después de esta pequeña pausa. Seguimos en Buena Salud hablando de la ginecomastía con el doctor Javier Escudero, cirujano plástico reconstructivo. Y el tema que estamos siempre tratando ahorita es de mayor importancia. Y lo que yo le decía antes de irnos al corte, doctor, era si realmente las personas que tienen esto pueden quedarse definitivamente, si se puede de pronto evitar un posible cáncer, porque sabemos que en mujeres lo sucede y no sé si el hombre esté exento o no de padecer de ello también. Bueno, para ver un cáncer de mama siempre hay factores predisponentes, factor genético, es uno de los principales que está comprobado científicamente, el resto de factores de cigarrillo, alteración hormonales y el resto de cosas. En los hombres, si bien es cierto, no hay una documentación clara de cuál puede ser un factor predisponente de cáncer mamario, pero sí una de las razones o una de las formas de evitar que suceda esto a futuro un cáncer mamario es extirpar la glándula mamaria. Al saber que es una glándula, pues sabemos que por ahí puede desencadenarse en algún momento. Si bien es cierto, no hay una estadística muy grande, muy amplia de cáncer de mama en hombres, de haber sí las hay, pero puede ser también un factor que disminuye el riesgo de tener cáncer mamario en hombres. Así es. Entonces, si una persona que está con este problema, como ya lo vimos, pueden ellos acudir a cirugía, porque es normal, o es notorio que siempre vemos que las personas tienen esto. Entonces, ellos pueden, de pronto si dicen, no, no voy a optar por la cirugía, a pesar de que tienen este problema, pueden vivir sin ningún problema con esta situación, o al hacerlo esto, es solamente para mejorar la parte estética, también la parte funcional, y de pronto de la persona que se sienta mejor realmente ya con esta cirugía. Sí, generalmente lo único que se maneja de esto es como la parte estética. Si bien es cierto, es una excelente pregunta. No hay estudios más allá avanzados de que sea una forma de prevenir el cáncer mamario en hombres, pues porque las estadísticas son menos en hombres que en mujeres, pero la parte estética es fundamental. Hay que saber que el desarrollo normal de un hombre es no tener el crecimiento mamario. Entonces, eso hace que se forme un estigma, incluso en los jóvenes, en la mayoría de veces se produce bullying. Los jóvenes cuando van a natación o a hacer algún deporte no pueden sacarse sus camisetas o exhibirse, pues porque manifiestan este tipo de cosas. La mayoría de pacientes jóvenes, adolescentes, o ya entrando a la madurez, acuden a la consulta por este tipo de inconvenientes, por sentirse frustrados. Gracias, doctor. Si producir me ayuda colocando la misma imagen que estaba puesta hace unos segundos, porque ahí, esa imagen yo justamente quería que usted nos explique, porque hay una diferencia. Ahí, mire, hay una mama que está un poco más grande, una más pequeña. ¿Sucede esto también en los hombres? Sí, sí, sí. La mayoría de veces hay que pensar que nosotros somos dismórficos todos, todos somos asimétricos, y la mayoría de veces en los pacientes se presenta este tipo de cosas, ¿no? Un crecimiento un poco más grande de la una mama en relación a la otra mama. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la parte quirúrgica? Pues tenemos que tratar de resolver ese problema, ya sea disminuyendo la cantidad de grasa, de glándula mamaria, o a veces incluso haciendo cortes pequeños para que se vea un poco más simétrico en relación a la otra. Y vemos, y vemos realmente, o sea, viendo ya la foto, el antes y el después, o sea, se ve un cambio significativo. Yo creo que la persona se puede, se va a sentir más motivada a lucir de pronto su cuerpo, en este caso el hombre que siempre le gusta andar sin camisa. Así es. Entonces, porque se ve realmente ya, estéticamente se ve bastante bien. Y si, yo creo que si yo tuviera un problema de estos, pues no dudaría en acudir y verme mejor, porque realmente eso sucede. Y yo creo que este cuadro, como dice, o como dijo usted, esto no, tal vez no tiene un límite de edad para poder hacer un tipo de cirugía, simplemente con los estudios que ustedes realicen, ustedes saben cuál es el candidato óptimo o no para realizarlo. pero, ¿esto se ve más en qué grupo? ¿En un grupo en jóvenes o en personas adultas? Bueno, generalmente se ve en todo tipo de pacientes, pero los que más acuden a la consulta son pacientes de entre unos 16 hasta unos 30 años. Ese es el promedio. Es el paciente donde generalmente está más activo físicamente, están dedicados un poco más a lo que es gimnasio, a hacer deporte, y donde la manifestación de este tipo de crecimiento anómalo de las glándulas es un poco más evidente. Entonces, si son pacientes que generalmente desde los 16 años, un poco antes tal vez diríamos, ya manifiestan el malestar de sentirse físicamente mal con este tipo de crecimiento mamario. Muy bien. Doctor, una última pregunta. Una persona que ya se realiza o que se ha realizado ya este procedimiento puede, obviamente, usted ya lo dijo, que también pueden empezar a sus actividades, que el reposo es mínimo, pero cuando ya están en actividad física, puede ese pecho, el pectoral, como se dice así, puede ese músculo endurecerse para que de pronto se vean como quieren verse. Sí, 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 claro. Una de las razones lógicas de hacer la cirugía es eso, sacar la glándula mamaria excesiva, disminuir el tamaño de esa ginecomastia y que el pectoral crezca otra vez. Ahora sí, ha habido pacientes que han llegado a la consulta que se han realizado procedimientos en otros lugares donde han visto que después de un tiempo ha vuelto a crecer esa ginecomastia. Puede suceder si es que el tejido mamario no se extrae en su totalidad o si la técnica adecuada no fue la inusual al inicio. No debería crecer porque es una glándula que se extirpa, no debería crecer porque la masa de grasa que se saca pues debería estar totalmente aislante de ahí, pero puede suceder cuando no se toman las medidas o la forma quirúrgica adecuada. Muy bien, eso de verdad que es una gran pregunta que ya la contestamos y que las personas que ven el programa pues seguramente se están identificando y seguramente se están preguntando dónde está Corpus Medic. Pues doctor, nos puede decir su consulta en qué horario está atendiendo. Muchas gracias. Corpus Medic está ubicado en el edificio Metrópolis Plaza en la avenida Quito y Río Lelia en Santo Domingo y también en la ciudad de Quito. Nos pueden seguir en redes sociales como Corpus Medic o como FJ Escudero CP en Instagram o en Facebook. Muy bien, de verdad doctor, una excelente entrevista de verdad que hablar de estos temas que van enfocados a la salud y sobre todo pues no solamente a veces nos vamos a las mujeres sino que también los hombres deben verse bien, sentirse bien porque esto psicológicamente a veces puede afectar y sin embargo pues si uno desea o tiene este problema pues no duden en ir a Corpus Medic gracias doctor por estar con nosotros. Muchísimas gracias Gabriel por invitarme. Y a los televidentes que ven la señal o están en la sintonía de Saracay Televisión pues sigan en ella no se olviden que nosotros también estamos en YouTube para que ustedes puedan degustar de esta información pueden ir a Saracay TV en YouTube para que ustedes puedan ver todos los programas de Buena Salud y seguirnos en las redes sociales arroba Buena Salud es en Instagram Saracay Televisión Canal 5 en Facebook escríbanos al número de WhatsApp al 0988 300 121 con los temas que ustedes deseen con los médicos que deseen que vengan al programa o cualquier pregunta o interrogante que se conteste aquí pues nosotros se las respondemos y antes de despedirnos camisería inglesa están con grandes descuentos que están como punto distribuidor autorizados en Santo Domingo y por Black Friday y aniversario están pues que rompen toda la tienda así que visítenlos ellos están en Avenida Río Lelia diagonal hospital del IES síganos en las redes sociales arroba Buena Salud perdón camisería inglesa SD en Instagram camisería inglesa Santo Domingo en Facebook vista y luzca como hay estilo sigan en la señal y sintonía de Saracay Televisión